Yo creo que, no sé, muchos años no sé, pero bueno, ahí están las cosas, ya ha tenido ofertas y no se ha marchado. Bueno, no sé si ha tenido ofertas o lo que se ha dicho, pero no se ha marchado. Y la han seguido renovando, o sea, por algo. Al final es porque había alguna llamada o había algún interés y la Real también ha apostado por él. Yo creo que él también ha apostado por la Real, ¿hasta cuándo? Esto es fútbol, al Atleti. Sí, por... Sí. Al final es un derbi y yo los dos penaltis que he vencido en San Mames no los quería ni ver. Sí. Sí, encima estábamos juntos en la sociedad y cuando le dimos coger el balón para echar el penalti... Es que lo que decíamos, que no tires tú. Y pues es que luego he dicho, pues lo mismo que no estaba Julián José, pues es que maté ahí. El chaval de 21 años, pilla el balón, pilla una adentro y luego hay otro. Yo creo que más efectivo que Julián José ya lo es. De momento no ha fallado. De momento no ha fallado. No lo sé. O sea que, pero bueno. Eso ya es cosa del míster. Sí, sí. Encima él mismo reconocía... Si nos quieren pagar un poco ya le diremos a Ibarol. Reconocía que en San Mames escuchó ruida al echar el penalti. No sé si alguien igual le estaba silbando o no sé, por la tele apenas parecía. Porque no tuvo ninguna duda. Es más, es que de pequeño también le ha andado mareando por detrás. Entonces, y si ha decidido desde los 15 años ir a la Real y han apostado por él, yo creo que en ese sentido no ha tenido nada. Yo creo que en ningún momento, en ningún momento, se le ha pasado por la cabeza cruzar la 8. En ningún momento. Al final el atleti es normal. No puede aspirar a un jugador mejor en el mercado, encima con el recorrido que le queda a Miquel todavía. Yo creo que por parte de él no. Yo podría llamar al fuego, vamos. Es más, se ha renovado dos veces ya o no sé. Si no, no lo hubiese hecho. Esa es opción, a ver. Sí. A veces estás un poco hasta fuera del partido, un poco viéndole a él, ¿quieres que haga cosas? La verdad es que no ha tenido mucha suerte en los partidos en contra de la Liga. No, no, la verdad es que no. Pero ni en cuanto a juego él, ni en cuanto a resultados. Pero sí, te fijas un poco más allá. ¿Quieres que cada cosa, que la gente te vea como es? No, pero es un chico respetado y querido en la ciudad. En la parte de jugador de la Real sigue siendo abonado del Eibar y cada vez que puede escaparse viene Ipuru. Entonces, eso también. Yo creo que por la gente de aquí se tiene en cuenta. Que él, te comentas, que hasta aquí está mucho más tranquilo que en Donosti. Yo creo que sí. Entonces, al final, el que puede, pues el fin de semana, además los amigos están aquí. Bueno, hasta hace poco ha estado viviendo, hasta con sus amigos. Pero, es decir, que es donde yo creo que es donde más a gusto se encuentra durante el año. Es que viene aquí, sale con sus amigos, toma algo tranquilamente. Y yo creo que no tiene el agobio de Donosti de salir ni de la parte vieja, ni de ir a algún lado. De aquí, pues sí, por los niños es normal, pero esto, pero no tiene ese agobio que aquí está muy a gusto. Y además que tiene a sus amigos y para él yo creo que es un valor muy grande su Padri. Yo creo que espero, pues unos 20 goles, unas 15 asistencias y claro, por esperar, ojalá que le salga todo todavía mejor que el año pasado. Mejor para él y mejor para la Real. Eso seguro. Todo el mercado, pero ya es otra cosa. Si lo hace mejor ya. Yo espero poder ficharlo otra vez para alguna liga fantasy de estas, para que me vuelva a dar puntos y volver a ganar. Pero sí, a ver, cada año se supera sus límites. Entonces seguramente este año nos sorprenderá con algo. Esperemos que el equipo la acompañe también. El segundo año fue más difícil y fue un poco más, no sé si criticado o claro, al final el segundo debutó y no hace lo que hizo, el más difícil lo superó. No se le pasó, no se volvió loco, siguió trabajando y mira la temporada del año pasado. Al final yo creo que su grado de madurez es tan alto que cada año va a ir a más. Encima lo bueno que tiene es que tiene un tipo de juego que siempre aporta. Puede estar más o menos acertado, que hay otro tipo de jugador, quizás más técnico, menos sacrificado, que si no está acertado no aporta nada al equipo. Entonces Mikel siempre te va a aportar el trabajo, el orden y demás y luego ya a partir de ahí, que es muchas veces, suele estar acertado y ya te da lo que está dando estos últimos años.